Constitución y nuevas tecnologías, un título bastante polémico. ¿Cómo crees que tiene que ser la participación ciudadana en una reforma constitucional? La Constitución, como consecuencia del impacto de las tecnologías de la información, ya ha cambiado. No es lo mismo el concepto de intimidad, el concepto de propiedad que hoy día tenemos y con el cual hoy día convivimos, que el concepto que teníamos antes de las tecnologías de la información. Y tampoco es el mismo el concepto de participación. La Constitución concede, perdón, la Internet, las redes, conceden a los ciudadanos un empoderamiento, una posibilidad de hacer cosas que hasta ahora nunca ha sido posible. Esa es la verdadera diferencia, ese es el verdadero cambio. El poder que da la red a los ciudadanos para decidir e incidir en las cosas que les interesa y qué más les va a interesar que la política. ¿Y crees que desde los partidos políticos, los políticos deberían abrir algunas vías para escuchar precisamente al ciudadano, no solamente por sus tuits en campaña? Las empresas han cambiado, se han abierto a sus clientes, escuchan a sus clientes. Hemos asumido que el mercado es un puro diálogo. Pues tendremos que asumir que la política es un puro diálogo de manera permanente entre los ciudadanos y entre sus representantes. No de una manera esporádica y casual, sino de manera constante, sucesiva y para las pequeñas y para las grandes cosas según los ámbitos de decisión. Y como representante de la EOI, ¿qué estáis haciendo vosotros desde las empresas para darle más participación a los ciudadanos? Nosotros, desde nuestro ámbito, que es el ámbito formativo, lo que estamos haciendo es aplicando la misma lógica que ha sucedido en otros ámbitos empresariales al sector de la formación. Hoy día, aprender no tiene nada que ver que como era antes de que existiesen las nuevas tecnologías. Hoy día, también el aprendizaje es un proceso de diálogo, es una interacción directa y constante con los profesores. Las tecnologías no sirven para dar información, sirven para humanizar el proceso de aprendizaje. Esa es la gran ventaja que tienen las nuevas tecnologías y que nosotros utilizamos en nuestra escuela.